Es el día 17 del conflicto en cercano oriente, en Oriente Próximo. Vamos al parte de guerra. Hoy la organización extremista jamás anunció la liberación de otras dos rehenes capturadas durante el ataque del 7 de octubre. Se trata de dos mujeres israelíes, Nurit Yitzhak y Yosheved Lipschitz. La liberación de ambas fue por razones humanitarias. Se logró gracias a la mediación de Qatar y Egipto. Israel no ha confirmado la noticia. El gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene la cifra de 222 rehenes en Gaza. El ejército israelí supone que la mayoría de los secuestrados siguen vivos. Para poder discutir un alto al fuego en la franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso condiciones el lunes al movimiento islamista palestino jamás sobre los más de 200 rehenes, algunos con doble nacionalidad, que milicianos secuestraron en Israel el 7 de octubre. Tenemos que tener todos los rehenes liberados y entonces podremos hablar. Biden también se refirió a una llamada de teléfono con el Papa Francisco el domingo sobre la guerra entre Israel y Hamas y la situación humanitaria en Gaza. El Papa y yo estamos en la misma página. Estaba muy, muy interesado en lo que hacemos para abordar algunas de las crisis que enfrentamos, particularmente esta vez en Israel. Y le expuse cuál era el plan, cómo pensábamos que deberíamos proporcionar el tipo de asistencia que Israel necesita. Y el Papa apoyó en todos los ámbitos lo que estábamos haciendo. Además de los rehenes secuestrados, el ataque de Hamas dejó más de 1.400 personas muertas en Israel. Entretanto, el ejército israelí continuó hoy los bombardeos en la franja de Gaza. Atacó 320 objetivos militares de Hamas y la yihad islámica. Según el gobierno de Gaza, desde el inicio del conflicto han muerto más de 5.000 palestinos. Al menos 2.000 eran menores de edad. Tan solo en las últimas 24 horas fallecieron 436 personas. Casi millón y medio de personas han sido desplazadas. Es decir, el 70% de la población. Cientos de ataques aéreos israelíes golpearon el lunes la franja de Gaza. El grupo islamista Hamas reportó que desde el inicio del conflicto, que estalló tras una ofensiva de sus comandos en suelo israelí, más de 5.000 personas han muerto en este territorio palestino que gobierna desde 2007. Israel prometió aniquilar a Hamas tras la letal incursión que dejó 1.400 muertos y que constituyó el peor ataque contra civiles desde la fundación del Estado Hebreo en 1948. Ya no hay futuro en Gaza, está destruida. Ahora es un logro cuando alguien llega vivo al día siguiente, se despierta y ve a su mujer e hijos. Nos quedamos sin trabajo, no tenemos nada que ver con la resistencia. Somos trabajadores, ¿por qué nos bombardean? Un tercer convoy de decenas de camiones con ayuda humanitaria entró el lunes desde Egipto a la franja de Gaza, donde viven hacinados 2.400.000 palestinos, después de que Israel cortara los suministros de agua, comida, electricidad y combustible. El domingo, el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acordaron que habría un flujo continuo de ayuda. El 15 de octubre, Israel pidió a los civiles del norte de la franja de Gaza que se desplazaran hacia el sur para refugiarse de los bombardeos. Según la ONU, al menos 1.400.000 palestinos han sido desplazados y la situación humanitaria es catastrófica. Pero cualquier operación terrestre está condicionada por el secuestro de más de 200 personas tomadas como rehenes por los milicianos de Hamas y llevados el 7 de octubre a este enclave superpoblado plagado de trampas y túneles. Israel trata de identificar a todas las víctimas del ataque del sábado 7 de octubre pasado. De los 1.300 civiles fallecidos, faltan muchos a los cuales habrá que ponerle nombre y apellido debido a que los cuerpos quedaron desfigurados o desmembrados. Es necesario un análisis de ADN para poder identificarlos. Soldados mostraron los contenedores donde guardan en bolsas forenses los restos de algunos cuerpos. Pero cuando vemos acá cabezas engolladas, tenemos acá miembros, miembros de bebés, de abuelos, de abuelas, que fueron atacados de todas sus casas. Y la situación en Líbano también es tensa debido al fuego cruzado entre Israel y la milicia de Hezbollah, aliada de Hamas. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, más de 19.000 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y moverse al centro y norte del país. La cifra podría aumentar si escala la violencia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.